A continuación vamos a tener a la cancillera, a la señora Elizabeth Astete, que seguramente nos va a dar toda esta información. Adelante Federico. Gracias Verónica, efectivamente tenemos el gusto de estar aquí en nuestros estudios con la ministra de Relaciones Exteriores, la embajadora Elizabeth Astete, a quien damos la bienvenida, además primera vez que la entrevistamos. Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días Federico, muy contenta de estar en tu programa. Un saludo a todos los televidentes de Canal 4. Gracias, bueno nosotros estamos de verdad que agradecidos y felicitados por el logro de este tema con las vacunas y quisiera primero preguntarle, tenemos un contrato firmado, tenemos un convenio, un acuerdo, ¿qué tipo de vinculación o de efecto vinculante tenemos con respecto a este anuncio que se ha hecho? El día de ayer el presidente ha anunciado la suscripción de dos contratos. Un contrato con Sinopharm por un millón de dosis que vendrían en el mes de enero, en el presente mes, y que se enmarca en un ámbito más amplio que es la negociación que venimos haciendo con dicho laboratorio para la compra de 38 millones de dosis. Esa negociación está muy avanzada, estamos ya en la etapa final y estamos justamente para precisar los cronogramas de entrega, la idea es poder contar con las dosis de vacunas en los primeros meses del año, o sea, antes de junio. Antes de junio en el caso de Sinopharm, pero este millón que han anunciado para fin de este mes, lo cual es un tiempo bastante corto en estos temas, eso ya está seguro, oleado y sacramentado, firmado, ¿falta algún cheque, falta el cheque entre comillas, alguna transferencia? No, el contrato ya se ha hecho, de acuerdo al contrato hay un número de días fijado para que se haga el pago correspondiente. Estamos en este momento justamente viendo el tema ya de las coordinaciones con el Ministerio de Economía y recibiendo una respuesta de Sinopharm también para terminar los últimos ajustes, pero ya el contrato está cerrado, la negociación se cerró y ya está suscrita. Es un buen primer paso entonces, porque este millón de dosis tiene que ir a un grupo que es la mitad del número, ¿no es cierto?, medio millón de personas porque tendrán que recibir la segunda dosis luego. Así es. ¿Y ese millón de personas cómo se elige o a quién se ha determinado que irá? Bueno, los criterios para la elección de las personas que estarán en primera línea los va a dar el Ministerio de Salud, obviamente, y seguramente serán los que están en la primera línea de batalla. Ese es un tema que se anunciará en su oportunidad, pero estoy segura que va a ser así. Y el segundo laboratorio, AstraZeneca, ¿eso hay contrato, hay convenio, hay acuerdo, negociación? Contrato firmado con AstraZeneca por 14 millones 400 mil dosis que llegarían al Perú a partir de septiembre de este año. Eso es lo convenido, pero el Presidente dijo que de repente podía ser antes. Bueno, estamos haciendo gestiones para ver si nos pueden llegar una parte de esas vacunas antes, pero el contrato establece a partir de septiembre, porque efectivamente en algún momento cuando se iniciaron conversaciones con AstraZeneca se había hablado de una llegada de vacunas más temprano en el año, pero acuérdense que hubo un compás de espera, se suspendieron las negociaciones y nosotros las hemos retomado a partir de justamente el inicio del gobierno. ¿Por qué se suspendieron las negociaciones? Entiendo que hubo problemas por falta de información suficiente que se necesitaba y también porque hubo algún efecto adverso en algún momento que implicó la suspensión de los ensayos clínicos de AstraZeneca, pero eso fue superado. Porque en la exposición en el Congreso de la Ministra de Salud, ella mencionó temas justamente de inconveniencia sobre las condiciones que ponía alguno que otro laboratorio. Creo que ella en ese momento se refería a Pfizer específicamente. En el caso de AstraZeneca fue que se pedía mayor información. O sea, Perú pedía mayor información. Lo que ocurre es que estamos en una situación atípica, ¿no es cierto? Porque venimos negociando los contratos de adquisición de vacunas en momentos en que no se han culminado en todos los casos los exámenes, los ensayos clínicos en fase 3. Normalmente uno compra vacunas cuando ya todo está oleado y sacramentado, ya se tienen las aprobaciones de la FDA y de las similares en diferentes partes, la EPA en Europa, en fin, las diferentes agencias regulatorias. Pero por la emergencia que vivimos, todos los procesos se han acelerado. Entonces, por eso las negociaciones han tenido complejidades mayores, sin duda, porque uno ha tenido que ir avanzando, pese a que no contaba con toda la información necesaria para dar el paso siguiente. Pero, digamos, todos los países que atirieron estaban igual, estaban en la misma condición. No, es cierto, pero en el caso de Perú, obviamente ha habido una situación también de política interna que también yo creo que ha enfriado porque uno ve una cuestión objetiva. Esto no tiene nada que ver con política, digamos, un tema ideológico ni nada. La comisión multisectorial que preside la Cancillería suspendió sus reuniones. Normalmente se venía reuniendo una vez a la semana o inclusive con mayor frecuencia y tuvo más de un mes, como un mes en que no se reúne. ¿Pero eso por qué? Porque, digamos, pueden cambiar las cabezas, pero digamos... No, 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 eso fue antes de que asumiera, digamos... ¿Antes del cambio? Claro, nosotros, en el periodo en el que había dificultades, pues también estaban los ministros absorbidos por una serie de temas internos, ¿no? Entonces, yo no conozco los detalles exactos, pero el hecho concreto es que yo asumo la Cancillería el 18 de noviembre y el día 24 de noviembre tengo la decimosexta reunión de la comisión. La comisión ha realizado, la comisión multisectorial ha realizado hasta el momento 20 reuniones, la última el día de ayer. O sea, ustedes, en otras palabras y entre comillas, han pisado a fondo el acelerador. Digamos que sí ha habido una decisión política de impulsar el proceso mucho más rápido con las complejidades que tiene, porque les digo... Claro, esas son para todos. Los expertos, obviamente, para dar una opinión favorable necesitan contar con mayor información. ¿Por qué? Porque lo que se busca son vacunas seguras y eficaces. Y hay otros elementos que también nos interesan mucho, es que lleguen oportunamente, las condiciones en las que llega, las posibilidades de manejo de logística, en fin. Este último punto es muy importante, las posibilidades de manejo de logística, ¿no es cierto? Porque el Perú no es particularmente un país donde la logística, por ejemplo, de salud, de la red de salud, esté completamente afiatada como para distribuir la vacuna eficientemente. Lo que yo entiendo es que se están dando todos los pasos y las coordinaciones para asegurar la distribución. De hecho, la comisión multisectorial que preside Cancillería, cuando se establece, incluye dentro de las competencias el tema de distribución. El presidente Sagaste, con muy buena visión, ha creado este grupo de trabajo que preside la PCM, que involucra a la ministra de Defensa, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Transportes, inclusive gente vincular al sector privado, ha nombrado secretario técnico al señor Carlos Newhouse, para asegurar el tema de logística y la distribución, que es otra tarea sumamente compleja. Así es que eso está avanzando, no obstante que las vacunas todavía no han llegado, ya se está avanzando en la preparación de toda la logística, y eso es algo que la presidenta del Consejo de Ministros está... Muy importante, es la segunda parte, digamos, pero obviamente primero había que conseguir las vacunas. Y en ese sentido quería preguntarle, ¿cuál es el programa general de adquisiciones, o el plan del Perú? Ya tenemos estos laboratorios con contratos, también está COVAX Facility, y de repente vienen otros más. Bueno, cuando llegamos al gobierno, encontramos dos contratos, acuerdos, digamos, avanzados. Uno es el contrato efectivamente con COVAX Facility, que es este mecanismo multilateral, impulsado por la OMS, por Gavi, que es la Agencia Global de Vacunas, y por CEPI, que es la coalición para asegurar la innovación en la preparación de las epidemias. Es un término un poco largo. Entonces, estos organismos se han unido para asegurar que las vacunas lleguen a todos los países del mundo que deseen participar en el mecanismo, y que les aseguren un acceso para el 20% de su población. Cuando hablan del 20%, ¿hablan del 20% de la población total, o del 20% de la población vacunable? No, obviamente de la población vacunable, porque primero, la vacuna es solamente para adultos, no hay vacuna para niños, y se considera solamente la población vacunable. Ahí estamos como en veintitantos millones de peruanos, digamos. Ese sería el 20%, o sea, unos 5 millones de personas. Bueno, el monto, si mal no recuerdo, el monto establecido para COVAX Facility es 13.3 millones, o 13.5 millones de dosis, que sería para la mitad, que son 6 millones y medio de personas. Exacto. Y aparte de COVAX Facility, ¿hay alguna otra negociación con algún otro laboratorio que esté en camino o avanzado? Sí, por supuesto. Quisiera primero terminar la parte que encontramos. Aparte de lo de COVAX, que además implicó un depósito de adelanto de parte del gobierno peruano, que se hizo en septiembre, o sea, la suscripción de ese acuerdo con COVAX Facility viene desde septiembre, y se ha seguido avanzando porque además del adelanto se ha tenido que terminar de perfeccionar el tema de la carta de garantía por el resto, el resto del pago que tendría que hacerse a COVAX. Es una canasta de vacunas que se está armando a nivel multilateral para poder facilitar el acceso, como les digo, de todos los países y particularmente de los menos adelantados. Pero nosotros, los países medianos como el Perú, tenemos una condición especial y también estamos considerados. Y si bien nos dijeron que las vacunas de COVAX Facility llegarían en el segundo semestre, a finales del año pasado llegó una comunicación en la que le decían al viceministro de Salud que nos preparáramos ante la eventualidad que pudieran llegar algunas vacunas en el primer trimestre. Eso todavía... ¿En el primer trimestre? Algunas de esas, digamos de las 13 millones que sea, que es el monto acordado con COVAX. No se sabe cuántos, cuántas vacunas llegarían, no se sabe cuándo. De hecho, hemos mandado, el Ministerio de Salud ha mandado el día de ayer un formulario con una serie de información que había pedido COVAX Facility para avanzar en esa posibilidad, explorar esa posibilidad. Y está prevista una reunión para la próxima semana a nivel técnico para justamente determinar si es posible o no es posible. Pero lo cierto es que al comienzo se dijo claramente que esas vacunas podrían esperar a partir del segundo semestre. Se ha abierto a la posibilidad de que puedan llegar algunas antes y esperemos que eso sea... Correcto. Entonces, me insisto en la pregunta. Sinopharm, AstraZeneca, COVAX, ¿cuáles otros laboratorios? Bueno, la otra, el otro, digamos, proceso que se ha avanzado cuando llegamos es el de Pfizer. El gobierno anterior suscribió un acuerdo de términos vinculantes con Pfizer para la dotación de 9.9 millones de vacunas. 1.750.000 estaba prevista que llegaran en el primer trimestre de este año. Cuando nosotros llegamos, si bien el acuerdo establece, el acuerdo previo que se suscribió en septiembre establece que se suscribiría un contrato final un mes después, todavía no había llegado eso. O sea, en octubre, digamos. Nosotros recibimos el 23 de noviembre el proyecto de contrato final que Pfizer envió al gobierno peruano. Y la intención que había era que pudiera suscribirse el 30 de noviembre. Al hacer la evaluación del documento se encontraron lamentablemente algunos problemas serios que impedían poder cumplir el objetivo de firmarlo en la fecha que está prevista la firma. Se reunió a los asesores jurídicos de los sectores directamente involucrados y fundamentalmente el Ministerio de Salud, Cancillería, Economía y Justicia, quienes han venido analizando los términos. Intentamos una aproximación bilateral con Pfizer que logró algún avance pero no suficiente. Finalmente decidimos a finales del año pasado contratar un estudio de abogados en los Estados Unidos especializado en negociar con farmacéuticas por si acaso pudiéramos encontrar un espacio que nos permita solucionar las dificultades que tenemos. Estos problemas serios se referían a asuntos tipo penalidades, indemnizaciones, se referían a condiciones que exigía Pfizer para la distribución de su vacuna. ¿En qué ámbito se movía este tipo de dificultades? Era más que nada respecto a las responsabilidades que el Estado asumiría. Yo no puedo lamentablemente entrar en muchos detalles por las cláusulas de confidencialidad, pero lo que sí puedo asegurar que eran temas suficientemente serios para que nos obligaran a tener que continuar las negociaciones. Nosotros somos los primeros interesados en asegurar que lleguen las vacunas al Perú lo antes posible y las negociaciones siguen con Pfizer, el estudio de abogados. ¿Saben ustedes si esas condiciones serias se presentaron en los contratos o en los convenios con otros países? No se conocen los términos de los contratos con otros países. A mí me costaría mucho creer que en Europa, en Estados Unidos haya habido ese tipo de cláusulas. Probablemente en algunos países de América Latina puede ser, pero cada realidad es distinta. La legislación nacional en cada país es diferente. Entonces puede ser que no hayan tenido las dificultades que nosotros por la legislación nacional... O sea, la dificultad es la de Perú, digamos. Bueno, sabemos que ha habido problemas en otros casos. Se conocieron algunas declaraciones de Argentina, se conocieron algunas... Claro, por ejemplo, el tema de las controversias para un tribunal internacional, por ejemplo. Es que yo creo que ahí hay una confusión. No hay ningún problema con el tema de la jurisdicción, el tema de la competencia de jurisdicción. Porque nosotros en el Perú tenemos, obviamente, muchísimas experiencias en las que sometemos casos a arbitraje internacional. Por ahí no va el problema. Son otro tipo de problema. Correcto. Entonces, pero Pfizer, digamos, continúa la conversación. Estamos en conversaciones. El lunes ha habido una reunión entre los abogados en Estados Unidos y Pfizer. Y seguimos viendo alternativas y ojalá yo guardo la esperanza en que podamos lograr una salida que permita superar el impasse que tenemos. ¿Hay un objetivo para terminar? ¿Hay un objetivo de número total de dosis para conseguir con los distintos mecanismos? Estamos trabajando con varios escenarios, evidentemente, porque usted sabe, Federico, que han habido algunas dificultades. Algunos laboratorios se habían propuesto una producción mucho mayor a la que finalmente han podido lograr. En fin, hay algunas dificultades porque todo este proceso a nivel mundial es complicado y es nuevo. Y se está dando en un tiempo muy corto, afortunadamente, gracias a los avances que hay a nivel tecnológico. Pero sí, el objetivo final, sin duda, es vacunar a 24 millones de personas. El presidente Sagasti ayer ha indicado que buscamos que al menos 14 millones de peruanos estén vacunados antes del invierno. Y vamos a tratar de conseguir, ojalá podamos inclusive lograr un mayor número. Pero esa es la meta en todo caso. Pero, por supuesto, estamos trabajando, además de los laboratorios que ya he mencionado, los dos contratos que hemos cerrado, el que estamos por concluir con el propio Sinopharm para las 37 millones de dosis adicionales. Tenemos también avanzadas negociaciones con Johnson & Johnson. Como le repito, guardamos la esperanza de superar la dificultad que tenemos con Pfizer. Estamos, además, también explorando otras opciones con laboratorios de diferentes partes del mundo. Lo interesante es que se han hecho aproximaciones, no solamente a nivel de los laboratorios, sino también con los países en los que se producen. Y en el caso de China, por ejemplo, tanto el canciller chino como el presidente Xi Jinping han expresado toda la disposición de apoyar al Perú. Yo he conversado también con el secretario de Asuntos Políticos en el Departamento de Estado Norteamericano, también porque nosotros queremos tener un abanico de vacunas que permitan garantizar la seguridad de la población peruana. Bueno, realmente, felicitaciones a Cancillería y a su equipo de trabajo que han acelerado, han puesto el acelerador a fondo y no debe haber sido nada fácil. Y esperamos que continúe en esta línea para beneficio del Perú. Muchísimas gracias, Ministra. Gracias, Federico. No tenga la menor duda. Estamos comprometidos con ese objetivo y seguimos trabajando intensamente para lograrlo. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos ahora con Verónica. Adelante, Verónica. Bien, Federico, vamos a...